Estamos en la cancha número uno de teléfonos, primera ronda de Shanghai séptima Sacando Mauro Baldino, Z arriba 0-3, antes Rodolfo, Maggio Ahora 0, aquí están 15 iguales No corregirán los testores 30-0 Claro, un 30-0 Arrega el globo, 40-0 No, 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 larga El game nomás de Baldino Se queda con un game ya, por lo menos en este segundo set Saca 3-1 Rodolfo Primero había sido 6-1 para Baldino Bien, llegaba igual por parte de Rodolfo Después Mauro lo liquida con una bolea 0-15 Largo ese slice 0-30 Por muy poquito no fue mala esa pelota 0-40 Tiene 3 chances para quebrar Mauro y volver a ponerse Esto voy a cobrar por filmación me parece 15-40 Afuera directamente de la cancha se fue la pelota Pasó por arriba la alambrada Hay que hacer un saque así Dice Rodolfo Totalmente Se queda ahí El quiebre de Baldino se va a sentar Ahora 2-3 sacará Recuperó el quiebre perdido Informó de la cancha 1 de teléfonos para circuito de tenis Felipa el Buones Felipa el Buones